Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, mi nombre es Benji Dombi y bienvenidos a un nuevo video dentro de Filmora. En esta ocasión les voy a mostrar una transición bastante épica y de la cual podemos aplicarla en la versión nueva de Filmora número 11. Estamos hablando de la transición Sherlock Holmes y además es muy simple. Vamos a comenzar con el video de esta semana. Para más contenido semanal en Filmora, suscríbete a Benji Dombro. Para poder aplicar esta transición vamos a hacer los siguientes pasos. De este lado del video vamos a contar exactamente 30 fotogramas y le damos un corte. Subimos este video y vamos a trabajar en este. Vamos a darle doble clic, vamos a máscara y nosotros aquí buscamos línea. Donde tenemos girar vamos a ponerla justamente hacia este costado, hacia el horizonte, que quede a 90 grados. Y nosotros lo que vamos a hacer es solamente subir un poco esta línea, más o menos por aquí. Y vamos a darle donde tenemos intensidad del desenfoque. Nosotros aquí vamos a poder ver exactamente la parte de la cara y también nos va a ayudar a cubrir algunos de estos espacios que necesitamos. Entonces aquí solamente lo que voy a hacer es bajarla un poco hasta donde empiece a oscurecer un poco más la máscara. Y lo que puedo ir haciendo es modificar estos valores de intensidad de desenfoque para de esa manera obtener la mejor transición. Ahora lo que vamos a hacer es traemos este video en el cual vamos a hacer la transición y nosotros ahí ya podemos ver la máscara. Lo que vamos a hacer es cortar este video que tenemos debajo, le damos clic y ahora en este video lo seleccionamos, vamos a máscara, seleccionamos línea única y de igual manera lo vamos a poner a 90. Ahora lo que vamos a hacer aquí es poner el valor menos 90, bajar esta máscara más o menos por aquí. Y donde tenemos intensidad del desenfoque vamos a ponerlo en los valores que sean necesarios. Solamente lo vamos a hacer hasta aquí, subimos un poco más y le vamos a dar en OK. Básicamente aquí nosotros ya tendríamos la transición. Para que esta entre de una manera más suave lo que vamos a hacer es ir a transiciones, vamos a poner disolver y la vamos a poner debajo de. Así, de esa manera nosotros vamos a tener una transición más suave y más limpia si se puede decir así. Bien amigos, espero que les haya servido este video. Si es así recuerden en suscribirse y además comentar que otros videos les gustaría a ustedes ver en esta nueva versión de Filmora. Esto fue todo por el video de esta semana, nos vemos el viernes con un nuevo video. Mi nombre es Benjidon, hasta luego.